Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hacemos un nuevo unboxing, esta vez de un Black Series de este maravilloso casco de Willich, uno de los pilotos rebeldes de X-Win, que acompañó a Luke. Así que vamos a hacer el unboxing de este maravilloso casco que tiene sonido, luces y vamos a ver sus características y cómo funciona. Así que vamos a ese unboxing. Sin más, vamos a abrir esta cajita y en cámara rápida y después vamos a hablar sobre el casco. Así que eso, ¡vamos para allá! Bueno, ya armamos nuestro casco y tenemos las almohadillas puestas. Costaron un poco, pero no tanto. Las pilas van aquí. Usa tres pilas AAA, ya, que son las más delgaditas. El casco queda bastante ajustado, con las almohadillas puestas, pero los detalles y la construcción del casco está bastante buena. Acá adentro, no sé si cerca, bueno, está muy negro, pero tiene un switch que tiene para dos funciones, como es electrónico y nos da sonidos de batalla. Tiene dos funciones. Una que es en la batalla de Thoth, que ahí sale. Y la otra en la batalla de Javin, que es cuando van con la estrella de la muerte. Y la otra contra los dromedarios, como les había hablado al principio. Vamos a ver un poco el casco. Está muy bien diseñado. O sea, yo lo veo y es el casco de la película. Aparte que no es que esté sucio. Tiene esos detalles de desgaste, de suciedad, de uso. Y eso es lo que lo hace maravilloso. Como si fuera sacado desde la película. Está muy bien hecho. No es pesado el livianito. Y vamos ahora a probar. Vamos a ver acá adentro. Vamos a ver con cuál nos vamos primero. Nos vamos primero con los dromedarios. Vamos a ver con los dromedarios en la batalla de Thoth. Lo voy a poner. Y vamos a colocar el micrófono a este costado acá para que ustedes puedan escuchar los sonidos. Ahí vamos despegando, vamos volando. ¿Viste? Ahí vamos volando. No, los sonidos están increíbles. Se escuchan muy bien. Si tú vas apretando, igual va cambiando. ¿Viste? Los caminantes. Ahí se escucha cómo van caminando. Las luces cuando están disparando. Maravilloso. ¿Viste? Ahí me están dando las instrucciones que tire el arpón. ¿Ven? No. Increíble. Eso es todo. ¿Viste? Ahí te veo, Witch. Buen trabajo. No, está increíble. Ahora me lo voy a sacar para cambiar a la otra opción que es con la batalla contra la estrella de la muerte. Se me apaña un poco porque yo soy bien caluroso así que no es que y aparte que igual hace calor acá un poco entonces se me apaña un poquito el visor. Y aquí vamos con la batalla contra la estrella de la muerte. Ahí tenemos a Arthur. Lo vamos a despegar. Ahí es como del vuelo. Comunicación por radio. Igual podemos ir a de avanzando. Red 3 standing by. Red 6 standing by. Red 5 standing by. No veo nada. No veo nada de atacar. Y ahí aparecen. Y ahí ahora se empiezan a prender las luces. Con el ataque. Ahí están avisando. Ahí Arthur dijo ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ah! Increíble. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Red leader. This is gold leader. We're starting our attack run. Lider dorado. No. Si estáis dentro de la batalla. Aquí estáis piloteando un X-Wing. No sé. No sé. ¡Vaya ahí! ¡Oh! Me están atacando. No. Increíble. Increíble. Aparte que se escucha acá adentro. Digo. ¿Estáis dentro? ¿Dónde estás? ¿Quién está? Me están llamando ahí. Dentro de la batalla. No. Maravilloso. Intenso. Intensa la batalla. Intensa la batalla. ¿Está bien? Súper bien. ¡Oh! Maravilloso. Maravilloso. Nada que decir. Es una muy buena adquisición. Lo encontré barato. Bueno. Estaba en un precio razonable. Y por una compañía de teléfono justo para una... para el día del niño. Hicieron... Dieron un porcentaje de descuento. Así que... Aproveché ese porcentaje y me salió mucho más barato. Pero una muy buena compra. El casco me miraba y me decía cómprame, cómprame. Así que me lo compré. Voy a ir... terminando. Es un muy lindo casco. Está increíble. Los detalles. Como les dije. El desgaste. Acá hay una bolladura. Nada. Nada que decir. O sea. Está maravilloso. Lo amo. Lo amo. Como... Bueno. En los sonidos eso da un realismo bastante entretenido. Así como que si tú eres fanático y te gusta la película y te acordás de la escena te sentís dentro de la película. Es como para ver la película con el casco puesto y ponerlo justo en esa parte. Lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer. Pero nada. Es una muy buena adquisición. Me encantó. Y eso. Van a venir nuevos unboxings. Vamos a hacer a... un integrante de Bad Batch que lo tenemos aquí. Y... otras figuras que van a ir llegando que me digo comprando van a ir llegando. Así que... Eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este unboxing tanto como a mí. No les quito más tiempo. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó no olviden dejar su like. Si se quieren suscribir la campanita. Y cualquier comentario consulta me la pueden hacer en la caja de comentarios y yo siempre voy a estar respondiendo. Así que eso. Nos vemos hasta la próxima. con un integrante de Bad Batch. Así que ahí vamos a hacer ese unboxing. Espero que se encuentren bien. Chau.